¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telemundo Primera Edición. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Seguimos pendientes de la condición de salud de la mujer de 20 años que recibió un impacto de bala en el rostro la noche del pasado viernes. De acuerdo a las autoridades, la joven continúa en un hospital luchando por su vida debido al acta médica de privacidad. Resulta muy complicado conocer su estado de salud, pero las autoridades dicen que sigue con vida. Por su parte, Francisco Javier García, de 27 años de edad, esposo de la mujer, fue arrestado y en su declaración judicial informó a las autoridades que cuando le mostró el arma a la joven, ésta se disparó impactándola. Las autoridades nos informaron que los cargos al sospechoso pueden incrementar si la mujer pierde la vida. El proceso que se sigue es realizar una autopsia y presentar los resultados al fiscal de distrito. García enfrenta cargos de asalto agravado con un arma mortal, violencia doméstica, así como también cargos por poner en peligro la vida de menores, ya que había dos niñas, escuche esto, dos niñas presentes al momento de ocurrir esta tragedia. Por otra parte, las autoridades ya han identificado a la mujer de la tercera edad que perdió la vida anoche, luego de haber sido atropellada, otra víctima más de los conductores locos y locas que transitan por esta ciudad. Los hechos se registraron poco antes de las ocho de la noche, esto en la intersección de las calles McPherson y Target. De acuerdo a las autoridades, la víctima de 79 años de edad fue identificada como Virginia Villanueva. Vecinos del área confirmaron a Telemundo Laredo que la señora Villanueva vivía a unos cuantos pasos de donde ocurrió la tragedia y dijeron que acostumbraba a realizar sus mandados caminando. La policía dijo que el conductor de la camioneta SUV Bronco, quien impactó a la mujer, accedió de forma voluntaria a una prueba de sangre para un examen toxicológico. Las autoridades dijeron que la víctima cruzó por un área no designada para cruzar la calle.